¿Cuál debe ser el papel de la iglesia en el mundo? ¿Tiene ella un rol político en la sociedad? ¿Cuál mensaje proclamada por ella debe predominar? Yo soy el pastor Miguel Torneire, y en este video responderé a estas preguntas. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Entre las muchas y grandes ideas de la correcta distinción entre ley y evangelio de CFW Walter, está su consejo a los predicadores de que el evangelio debe predominar en cada sermón. La escritura es el pesebre que sostiene a Cristo. No podemos olvidarnos de predicar la ley porque es lo que nos lleva a Él. La obra de juicio y condenación de la ley nos entrega a Cristo, quien nos salva del pecado y de la muerte. La obra de la ley no es lo último y final, sino que siempre es la penúltima, esperando su fin y cumplimiento en el evangelio. El evangelio debe predominar porque es el destino, punto final y conclusión de la historia de la escritura. La obra de la ley es provisional. Si la ley predomina en la predicación, los pecadores serán confirmados en su justicia propia o quedarán desesperados por no haber logrado lo que exige la ley. El hecho de que el evangelio deba predominar da forma a la forma en que los cristianos deben participar en la política. Y para los estadounidenses y todos los demás ciudadanos en el mundo, este hecho es especialmente relevante en este momento, ya que aún están muy latentes las últimas elecciones que tuvimos. El evangelio y la política no son lo mismo, aunque con frecuencia estamos tentados a confundirlos. El predominio del evangelio significa que la política debe colocarse en el lugar que le corresponde porque pertenece a la obra de la ley. La política es provisional, pertenece a las cosas viejas en las que reinan el pecado, la muerte y el diablo. Dios obra a través de varios arreglos políticos, sin duda. Basta ver Romanos capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero el encanto de la política es difícil de resistir porque la ley es siempre una tentación para el viejo Adán, para el viejo hombre. Cuando la política predomina en la predicación de la iglesia, la ley tiene la última palabra. Para vivir bien en la vejez bajo el poder del pecado, necesitamos la disciplina de la ley. Sin embargo, la ley no es la última palabra que Dios tiene que decir, y por lo tanto debe ceder ante la proclamación del evangelio. Por lo general, dos tentaciones han acompañado el compromiso cristiano con la política a lo largo de la historia de la iglesia. Por un lado, la cristiandad unió lo político y lo espiritual de tal manera que la iglesia y el Estado operan de la mano. La iglesia se implica a sí misma con propósitos políticos y mundanos. Pero, como correctamente observan los reformadores luteranos, el pastor que administra el perdón de los pecados no puede ser también juez, jurado y verdugo. Los dos reinos, la iglesia y el Estado, tienen autoridades discretas, ambos de Dios, pero deben distinguirse. Cuando la iglesia es un actor político, el evangelio no tiene la última palabra. La cristiandad también tiene problemas que van en la otra dirección cuando el Estado se involucra con propósitos espirituales. Cuando la ley se concibe como el medio de mejora moral, entonces la política y la salvación están unidas. La vida social humana ya no se refiere a la gestión del pecado en un mundo caído, como Dios quiere para la política. Más bien, se convierte en el medio por el cual las personas adquieren las virtudes que se completarán en la futura vida celestial. El evangelio se subordina a la ley cuando la política se une a la salvación. Las cosas no son mucho mejores cuando la iglesia y el ámbito político están separados. Aquí, la iglesia se convierte en una sociedad alternativa a toda política mundana. Hay mucho atractivo en retirarse por completo y establecer una sociedad eclesiástica propia. Pero aquí nuevamente, la iglesia se convierte en un agente político al crear una cultura y una forma de vida cristianas únicas, separadas del Estado. La iglesia nuevamente ejerce autoridad política, pero simplemente lo hace creando su propio gobierno aparte de la autoridad secular. Al predominio del evangelio no le va mejor cuando la solución para la cristiandad es que la iglesia se retire del ámbito terrenal. Por lo tanto, los cristianos deben tener aspiraciones modestas para fines políticos. El propósito del Estado es controlar el pecado y promover la virtud, pero nunca logrará una sociedad perfecta. La confraternidad humana no llegará en esta vida a la realidad celestial que aguarda. Los arreglos políticos humanos inevitablemente serán imperfectos, caídos y corruptos, a pesar de ser instituciones ordenadas por Dios para una justicia imperfecta y el penúltimo florecimiento humano. Pero para hacer la distinción adecuada entre la ley y el evangelio, la iglesia debe predicar la ley para llevar a los pecadores a Cristo. Es más, si ignoramos el pecado, no habrá necesidad de hablar de Cristo. La iglesia no empuña la espada ni manipula el Estado para lograr resultados deseables. Por admirables que sean, la iglesia predica juicio contra el pecado para traer arrepentimiento y luego presentar las buenas noticias de salvación a través del evangelio. El Estado ejerce juicio para refrenar el pecado y hacer la vida habitable por el momento. Solo en este caso, el evangelio tiene la última palabra. ¿Le gustó del video? ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta, compártalo con sus amigos, suscríbete al canal, clicando en el botón rojo que hay aquí abajo, que dice suscribir y deja un comentario, pues todos ellos son tomados en cuenta. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Chau!